Bueno, ahora habla el presidente Trax, ¿vale? Tenemos que hablar del elefante en la sala, de algo que me lleváis mencionando día tras día por MDs, por mensajes en YouTube. He visto un poco de falta de madurez por parte de bastantes personas, y es que como muchos de vosotros ya sabréis, hubo una filtración de Victoria 3, ¿vale? Que sé que muchos habéis jugado, sé que otros no, y sé que mucha gente está alarmada, y sé que mucha gente está con la arrogancia de decir que, y de evaluar el Victoria 3 en el estado en el que se filtró, cuando a día de hoy, a día de hoy, que déjame comprobar, es 11 de mayo de 2022, ni siquiera tenemos una fecha de lanzamiento, es decir, que igual el juego sale en un año, en dos años, no tenemos fecha de lanzamiento, no sabemos que va a llegar todavía, y muchos de vosotros ya estáis en plan, el juego es una mierda, etcétera, 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 ¿vale? Una cosa es real, y es que esa versión que se filtró no estaba diseñada para ser jugada a la Neskala, esa versión que se filtró no estaba diseñada para que la gente diera feedback a los desarrolladores, y lo más importante, esa versión que se filtró no tiene por qué ser representativa del producto final, ¿vale? Obviamente, hay una realidad, y es que no hay que tener confianza ciega, no digo necesariamente en paradox, pero en mi opinión, en ninguna empresa de videojuegos, casi ninguna, muy pocas excepciones creo que deberían haber, nivel para reservar el juego, mes antes del lanzamiento, etcétera, ¿no? Yo algo que siempre he recomendado, salvo obviamente que te sobre mucho el dinero, es que hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que esperar el lanzamiento de los productos para conocer opiniones, para forjar tu propia opinión, viendo distintos análisis, distintas partidas, etcétera, y es entonces cuando hay que decidir si comprar un producto o no. Esto no lo digo por lo que podéis pensar en concreto de paradox, sino lo digo en general, esto es algo que pienso de cualquier empresa, y yo raramente me compro un juego o un producto o cualquier lanzamiento por esto mismo, ¿no? Que hagan el beta test en otros. Y más, cuando, tanto con los juegos de paradox como con muchos otros, sabemos que con el paso del tiempo mejoran y mejoran mucho, ¿vale? Tenemos ejemplos como Stellaris, que salió un juego prácticamente en los huesos, y a día de hoy nadie duda que Stellaris sea una de las grandes obras maestras de Paradox, con todo el contenido, y que además, de hecho mañana, recibe una nueva expansión que tiene muy buena pinta, ¿vale? Ahora bien, con Victoria 3, lo dicho, no hay ninguna prisa por la que jugarlo, pero hay una ansia en la comunidad que yo de verdad no comprendo, de verdad os lo digo, no comprendo la ansia que hay con este juego, qué prisa hay en jugar Victoria 3 cuando faltan probablemente meses y meses para el lanzamiento, qué prisa hay en jugar a Victoria 3 si cuando salga, todos sabéis que va a ser un juego mejor cuando salga que la versión que habéis jugado, eso lo sabe todo el mundo, y tenéis ganas de quemar el juego, quemar el juego en el sentido de jugarlo y jugarlo ya, ¿por qué no esperar a que esté listo? Tenemos DLCs de camino, de Europa Universalis 4, de Stellaris, de Crusader Kings 3, de Heroes of Iron 4, estoy seguro que empezaremos a saber pronto qué es lo que se viene, qué necesidad, qué ansia hay de jugar con Victoria 3. Veo mucho nerviosismo, en buena parte porque mucha gente creo que tiene idealizado el Victoria 2, en un punto incluso enfermizo en algunos casos, cuando es un juego que a día de hoy jugarlo sin mods, es un poco pegarte un tiro en tu propio pie, es un juego que tiene muchos muchos problemas y que aún así nadie duda de que sea un gran juego, de que hace cosas geniales, pero que tiene cosas como una interfaz que es una mierda, un sistema bélico que es una mierda, un sistema diplomático que es una mierda, un sistema de mercado que está roto, un sistema político que está roto, un sistema de ideologías que funcionan como les sale los cojones, y un sistema de tecnologías sobre el que no tienes ninguna agencia, por ejemplo. Campos en los que yo creo que absolutamente en cada uno de ellos, hasta el sistema electoral que estamos viendo recientemente, ha hecho sendas mejor a Victoria 3. Que la guerra os ofrece dudas enormes, también me las ofrece a mí, y esto es algo que he comunicado en todas las ocasiones, que no es un sistema que me acabe de convencer, pero que tanto vosotros como Paradox como yo sabemos lo que ha funcionado tradicionalmente en Paradox, tener nuestros monigotes, tener distintas composiciones del ejército y darse de leches. Si Paradox en Victoria 3 ha optado por cambiar el sistema bélico, puede ser por cualquier conspiración que se os pueda ocurrir, como que el juego pueda acabar llegando a consolas. Pero sin ninguna duda, yo algo que tengo claro es que si Paradox sabe lo que funcionaba y han decidido hacer cambios al respecto, es probablemente para mejor, ¿vale? Quizá el juego va a tener mucha microgestión y meternos a microgestionar las guerras es demasiado. Quizá el juego lo va a hacer mejor este sistema bélico, no lo sé, pero es algo que no vamos a poder juzgar hasta que se lance el juego. Y esto creo que es algo importante, ¿vale? En el momento en el que se lanza un juego es en el momento en el que la empresa considera que o no puede alargar más las conversaciones con los inversores o es que el juego está listo para ser lanzado. Y en ese momento en el que el juego sea listo para ser lanzado y lo podamos jugar de lanzamiento, será cuando yo creo que podamos juzgar con criterio si el juego que ha llegado a nuestras manos, finalmente cuando Paradox ha considerado que está listo para llegar a nuestras manos, es el juego que debería haber sido victoria 3 de lanzamiento. Llevarse las manos a la cabeza por algo que no deberíamos haber tenido entre nosotros, llevarse las manos a la cabeza por algo que está claramente en desarrollo, incluso tener la arrogancia de opinar si el juego es mejor o superior a una entrega anterior. En base a esto me parece que es llenarse la boca de estiércol básicamente y os animaría a tener paciencia, a disfrutar de otras cosas que no paran de salir, cosas en este mundo que vivimos en el que el entretenimiento genera tanto dinero, no paran de salir juegos. Ahora recientemente por ejemplo han salido el Dune y han salido el Sonhoff Conquest, que son juegos que tienen muy buena pinta, os animaría a ir a echarles un vistazo y disfrutarlos y dejar al juego que siga el ritmo de desarrollo que necesite. Me la suda, y os lo digo ya, si victoria 3 se tiene que estar dos años más en la cocina, me da absolutamente igual. Yo quiero que el juego salga cuando tenga que salir, que no tenga ninguna prisa por el ansia de algunos de los jugadores y que cuando lancen definitivamente victoria 3 sea el gran juego que llevamos esperando tanto tiempo y que haga honor al gran juego que era victoria 2. Y disfrutemos todos de él entonces. Poco más que decir chicos, soy consciente que ha habido una filtración, no, no voy a comentar ningún vídeo, no, no voy a comentar nada en concreto de la filtración. Comentaremos lo que saqué Paradox oficialmente, como los diarios de desarrollo, las resúmenes mensuales y cuando tengamos algún gameplay o algo que poder comentar que sea oficial y que esté listo para poder enseñarse, lo haremos entonces. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que os sea de interés y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.